... Iniciamos nuestro repaso a las noticias de los últimos siete días, una semana en la que se han cumplido tres años desde que todo se paralizó y nos confinaron por la pandemia mundial del coronavirus. Y una semana además en la que Antequera ha vuelto a hablar de la situación de la pasarela peatonal de acceso a la nueva estación AVE del centro de la ciudad. Saludos, buenas tardes. Este jueves el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, estuvo en Antequera concretamente visitando las instalaciones de ADIP. Allí fue preguntado por la apertura del paso peatonal de la nueva estación AVE de la ciudad y dijo esto. El pasaje peatonal ADIP ya lo ha terminado, está perfectamente habilitado para que pueda ser utilizado y de hecho lo que se ha hecho desde ADIP es ponerse en contacto con el ayuntamiento para preguntarles cuándo lo van a recepcionar. Formará parte de la red viaria pública, por tanto es el ayuntamiento quien ha de tomar la decisión de cuándo se abre definitivamente al público. La parte que tocaba ADIP, la parte que toca al gobierno de España, está hecho. Está absolutamente terminado. Pues ya la no he escuchado, el ministro en su visita a la ciudad pedía al ayuntamiento que gestione la recepción de este espacio propiedad de ADIP. Declaraciones que hace justo un día antes del Pleno Ordinario, celebrado esta mañana, en el que esa apertura del paso peatonal a la nueva terminal ha centrado los primeros minutos del debate. Aunque a priori parecía que el tema estaría marcado por la unidad de todos los grupos a través de una moción conjunta, las declaraciones del ministro no han sentado nada bien a la bancada popular. La portavoz se ha referido a esas declaraciones y ha dicho esto. Yo sí puedo enseñarle la carta que el alcalde le ha escrito a ADIP. Enséñeme usted a mí, enséñeme usted que tan buena relación tiene con su ministro, enséñeme usted a mí los documentos que nos ha enviado ADIP. Aquí no se ha recepcionado nada, señor Mata y señor García Puche, porque aquí no se ha recibido nada, de nada. El alcalde le ha preguntado a ADIP, ¿usted piensa abrir el paso peatonal? ¿Usted piensa hacer algo? Y ADIP, el silencio por respuesta. Esto no es un diálogo, es un monólogo. Aquí nadie nos contesta. ¿Es tan sencilla la solución? Como darle a una llave. La llave la tiene ADIP, porque aquello es suyo. La infraestructura del tren es de ADIP. El paso peatonal, el aparcamiento, las vías, la estación, la cafetería, aquí y en toda España. Eso es de ADIP. ¿Qué problema tiene ADIP por darle a una llave y abrir una puerta? ¿Qué problema tiene? Es que tiene su personal allí, que puede abrir por la mañana, cerrar por la noche, darse un paseo, vigilar, una cámara que coloquen para que puedan ver que aquello... Sobre este asunto, la pasarela peatonal que lleva a la nueva estación, también se han pronunciado los portavoces de las distintas formaciones políticas de Antequera. Mientras Ciudadanos e Izquierda Unida han recordado que todo ha sido fruto de una mala gestión política, el PSOE ha pedido al ayuntamiento que inicie los trámites para la recepción de este espacio. Escuchen. Como decimos, un espectáculo lamentable, que al fin y al cabo los ciudadanos de a pie son los que vuelven a sufrir las consecuencias de las malas decisiones en política, de la mala planificación, de la mala gestión. La situación de la estación de tren de Antequera es catastrófica. No solo por la pasarela, que la pasarela quizás es lo más llamativo, porque lo primero que me llamó la atención, la primera vez que estuve en esta estación de tren de Antequera, fue cómo llegan las personas allí. Que el ayuntamiento de Antequera tiene que negociar con Adís para estas dos cosas. Primero, para pedir la recesión del paso peatonal y segundo, para hacer las gestiones pertinentes para que sea Adís los 2.500 metros cuadrados de terrenos donde va a estar ubicada la nueva estación de autobuses de Antequera. Todo lo demás, todo lo demás es querer confrontar desde el ayuntamiento con el gobierno central. Pero no fue el único titular que dejó el ministro de la Presidencia en su paso por la ciudad. Una visita en la que no fue invitado el ayuntamiento, pero sí estuvo el secretario de los socialistas andaluces, Juan Espadas. Entre otros, Bolaños destacó la labor de la Asociación Antequera de Discapacitados, que visitó. Y hablo también del estancado proyecto del trasvase de Iznájar. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha visitado la Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera, más conocida como Adipa. Bolaños se ha referido a la aprobación por parte del gobierno de una estrategia de discapacidad hasta 2030, que incluye un Plan Nacional de Bienestar Saludable de las Personas con Discapacidad, dotado con 137 millones de euros. Ha hablado también el ministro de la reforma del artículo 49 de la Constitución. Tenemos, por supuesto, que retirar ese término ofensivo de disminuidos de la Constitución y llamar a las personas con discapacidad, como todos los organismos internacionales nos piden que le llamemos. El ministro, además, ha vuelto a tirar pelotas fuera con el estancado proyecto del trasvase de Iznájar y ha asegurado que se trata de una solicitud que tiene que partir de la Junta de Andalucía. Este tipo de trasvases llevan una tramitación. La tramitación supone que la Junta de Andalucía ha de gestionar la planificación hidrológica y ha de explicar y motivar cuáles tienen que ser las razones y cuál es el cauce incluso del trasvase que se está solicitando. Tan pronto como la Junta de Andalucía informe al gobierno de España, nosotros del gobierno de España tomaremos la decisión. Cabe recordar que, por su parte, el gobierno andaluz mantiene que solo falta la autorización del Consejo de Ministros para llevar a cabo el trasvase que acabaría con los problemas de abastecimiento de la zona norte de la provincia de Málaga. Y seguimos hablando de ese encuentro ordinario de este viernes. En él se ha aprobado también una modificación presupuestaria de 50.000 euros para la redacción del proyecto de construcción de un parking público en el centro de Antequera. 500 plazas tendrá ese espacio del que ha dado más detalles el alcalde de Antequera, Manolo Barón. Nuestra intención es iniciar el proceso de redacción de un nuevo proyecto de parque público en rotación en el centro comercial de la ciudad de Antequera, que va a tener una dotación aproximada de 500 plazas de aparcamiento en rotación. También este parking municipal se une en el centro de Antequera a las ya existentes en el parking de calle Picadero, que son 200 plazas de aparcamiento, no en rotación, pero sí en propiedad, lo que hace una suma total con estos dos parking de 700 plazas, 700 plazas que vamos a poner, dotar y disfrutar, en este caso, para un mejor desarrollo del comercio y un mejor desarrollo de la movilidad en Antequera. Nuestra idea es que ese parking lleve dos plantas subterráneas, dos plantas subterráneas y tres sobre cota, sobre superficie, que es la altura máxima, que es la zona que tenemos pensado construir ese parking en la zona y la altura permitida. Han sido años de espera, pero esta semana ya se ha anunciado que las obras de remodelación del Teatro Torcal comienzan a rodar. La complicación de estos trabajos viene fundamentalmente por ser este espacio un bien de interés cultural. Así, su reforma tendrá que lograr un equilibrio entre las mejoras de las infraestructuras y conservar los elementos que lo presentan como ejemplo vanguardista del Art Deco de los años 30. Una obra que desarrolla Chiribo Construcciones y con la que se recuperará el anfiteatro original de la planta superior, que se conectará así al patio principal de butacas, permitiendo ampliar el número de localidades hasta las 650. Además, cabe destacar la reparación y mejora de los camerinos del escenario de la tramoya, habilitándose además un nuevo acceso por calle Chimeneas que permita poder albergar espectáculos de primer nivel. Más detalles los da desde el propio teatro el alcalde, Manolo Barón. Y vamos a poner todos, todos, la gran familia que formamos mucho cariño para rehabilitar una joya, una joya como es el Teatro Torcal. Pocas ciudades. Una ciudad patrimonial y monumental como Anteguera tenía que tener un teatro en el centro, en el casco histórico de la ciudad y un bien declarado de interés cultural. Es complicado, 900 y pico mil euros, casi un millón de euros, casi un millón de euros es el coste aproximado de la actuación de la obra, y una duración de 11 meses. 11 meses que es la oferta que la empresa nos ha hecho y que estoy completamente seguro que se va a cumplir taxativamente. Por tanto, si Dios quiere, el año que viene, en los albores del año 2024, los antequeranos, podremos tener un magnífico teatro, un magnífico teatro a disposición para las múltiples actividades culturales. Yo le doy las gracias a todos. Y esta semana se cumplieron tres años desde que todo se paralizó. El 15 de marzo de 2020 era el primer día que todos nos quedábamos en casa. Calles vacías, comercios cerrados por una pandemia mundial que aún hoy a muchos en el terreno de la salud física o mental les sigue pasando factura. Y como hablar siempre ayuda, esta semana hemos querido preguntar qué recuerdos tenemos de esos días de confinamiento. La verdad es que fue bastante duro, porque mi hija estaba fuera, entonces se tuvo que quedar allí sola. La preocupación de si se ponía mala, si no. Las calles cerradas, no había nadie y fue muy impactante. Es que por aquel entonces estaba solo, entonces yo vivo en un pueblo con una casa bastante grande y yo lo sobrellevé bastante bien. Una cosa que nunca se ha vivido y pues bastante mal. Con mucho miedo, viendo todos los días lo que estaba pasando, las personas que iban falleciendo. Lo viví bien, a Dios gracias, pues lo que es lo más allegado de la casa no hubo ninguno, ni incluyéndome a mí tampoco. Al final te ves alejado de tu familia, cuando estás fuera, por ejemplo, como en mi caso, que estoy aquí trabajando, te ves sola, encerrada, sin nadie, al fin y al cabo, y se hace muy duro. La verdad es que fue una etapa bastante dura para todos. Yo lo recuerdo como un poco de soledad, porque yo justo me independicé el mes antes de que nos confinaran, entonces pues desarmé toda la casa, me puse a pintar, hace un montón de bricolaje en casa. Me dediqué sobre todo a leer, a leer muchísimo, a hacer ejercicio en la casa, y cuando ya pudimos salir, pues a caminar, cuando no hubiera nadie. La verdad es que sí que ha sido, ahora que lo recuerdo, ha sido algo horrible. Yo lo que decía era ver la tele, leer, escuchar música. Lo que hacíamos, muchas recetas, mucha comida. Estudiar, hacer deporte en casa, y buscar hobbies, hacer puzzles, por ejemplo, algo que te tuviera entretenido. Entonces no vivía aquí en Anteguera, y vivía en Humilladero, allí pues lo tenían más libre, más campo. Eche un poco de menos a la familia, eche un poco de menos a tener el simple hecho de salir a la calle, tranquilamente a tomar un café con los amigos, una cerveza. Las reuniones de familia, los amigos más allegados, las celebraciones. Fue horrible, pero a mí me sirvió más, podría decir, como una especie de descanso físico y luego mental. Otra de las noticias de la semana nos lleva hasta el Centro de Mayores de Díaz de Antequera. El pasado miércoles 15 de marzo se celebró el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, y en estas instalaciones se llevó a cabo un taller de salud y prevención de estas enfermedades. De manos de la Asociación Corazones Solidarios nos dan las claves para estar cardiovascularmente sanos. Vean. Este 14 de marzo se celebra el Día Europeo de la Prevención Cardiovascular. Y con motivo de esta fecha señalada, hoy se ha llevado a cabo en el Centro de Participación Activa de Mayores en Antequera, un taller de salud cardiovascular en colaboración con Corazones Solidarios y el Área Sanitaria Norte de Málaga. Si vamos a conciencia a la gente, pues que tiene que tener controlada la tensión, que debe hacerse analítica anualmente para ver cómo tiene su colesterol y que hay que hacer actividad física, por un lado, porque es bueno para el corazón y para ayudarnos a no tener obesidad. Y es que, ¿sabías que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en España? Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, pues nos referimos al histocerebral, nos referimos a la angina de pecho, nos referimos a las enfermedades que afectan a las arterias de las extremidades y hay una serie de factores de riesgo como es la hipertensión, el colesterol, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, que está en nuestras manos el poderlo controlar. Una jornada fundamental para concienciar y prevenir de estas enfermedades con consejos como estos. Bueno, el consejo al ser deporte, que es muy importante, y buena alimentación. Que haga un poquito de ejercicio lo demás bien. La tensión, el objetivo es tenerla siempre por debajo de 14,8. Es verdad que a lo mejor si un día tú tienes la tensión en 15,9, de forma aislada no significa nada, porque por el estrés, porque estés más nervioso, la puedes tener. Un taller donde los usuarios han podido conocer el riesgo de su salud cardiovascular gracias a encuestas individualizadas, toma de tensión arterial, así como otros cálculos del riesgo vascular. Aparentemente, por los que yo he visto que han salido, casi todos salen contentos, aunque aparentemente la salud aquí en el centro está más o menos bien controlada. ¿Y cuál es el modelo de persona cardiosaludable? Antonio es ejemplo de ello. Normalmente hago tres o cuatro días a la semana ejercicio en el patronato, en el pabellón Fernando Arguelles y también, bueno, hacemos la ruta de... hacemos la arquilla o hacemos la ruta de Mata Grande, jugamos al guafubito. Que no hay frito, frito poco. Toda la plancha y mucha variedad, mucha variedad. Aquí Antonio, un ejemplo de persona cardiosaludable. Muy bien, muchísimas gracias. Y esta semana también hemos estado en la Escuela de Hostelería El Enchidero, que ha acogido el primer campeonato interescuelas andaluzas de servicio de sala, donde los concursantes tuvieron que mostrar sus habilidades ante un jurado que elige en la ciudad al mejor alumno de toda Andalucía en el tiraje y cata de cerveza. La cerveza, un mundo por explorar en el que solo unos cuantos son capaces de aprender el arte exacto de cómo servirla de forma adecuada para que se pueda disfrutar en plenitud. La escata de la cerveza, que se le ha enviado a cada escuela un surtido de productos, el servicio, el tiraje del servicio, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Luchar un poquito con ellos para sacarles tiempo y que aprendan un poco más acerca de la cerveza. Pero vamos, es sencillo, porque la verdad que los compañeros son todos buenos profesionales y los alumnos todos tienen ganas de hacer cositas. Yo creo que bien, muy bien. Los participantes en este campeonato han tenido que someterse a una prueba tipo test de conocimientos generales sobre la cerveza, una prueba de tiraje en barra y otra de servicio de dos tercios en mesa. ¿Cómo será ese tiraje perfecto de una cerveza? Pues vamos a resolver esa duda. El tiraje perfecto es mojar la copa adecuadamente, le moja copas, hacer posible con dos manos para evitar cortes, luego descartar, digamos, la parte, digamos, que no nos gusta, que es esa primera buruja que aparece al abrir el grifo, que caiga la cerveza muy bien y que luego hagamos una crema intensa. No espuma jabón, sino crema intensa y que en el servicio el cliente cuando la pruebe vea cada vez que ha dado un trago de cerveza sepa cuántos tragos ha dado para verse una copa, que se quede marcado el ladito ese que tanto nos gusta, ese. El representante local del lenchidero ha explicado lo que debía tener en cuenta a la hora de enfrentarse a cada una de las pruebas. Hay una serie de criterios y esos criterios, si no los cumplimos, nos pueden penalizar. Además, su rapidez, la rapidez a la que tú haces dicho tiraje, pues más o menos nos van a dar más puntos, menos puntuación. Además, también tenemos que tener cierta elegancia, tenemos que no mojarnos los dedos, tenemos que tener una consistencia, una espuma, sacar una caña buena y yo creo que esos son principalmente los criterios que tenemos. Tomar una simple cerveza cuenta detrás con un proceso que debe completarse de forma adecuada, como bien hemos conocido en este evento a nivel andaluz, desarrollado en el día de hoy en Antequera. Este pasado 16 de marzo, el Museo Dólmenes de Antequera cumplía un año desde que comenzó a funcionar. Una infraestructura que da un sentido didáctico y divulgativo a la visita por el único patrimonio mundial de la provincia de Málaga y que ha celebrado su cumpleaños con una visita virtual por todo el recinto. Vean. Un día como hoy de hace justo un año se abrían las puertas del Museo de los Dólmenes de Antequera. El presidente de la Junta de Andalucía acudía a la puesta en marcha de un centro que tardó más de 30 años en ser una realidad y en el que se han invertido más de 5 millones de euros. Para celebrar este primer cumpleaños, el conjunto arqueológico ha puesto en marcha una visita virtual a la que se puede acceder desde su página web. Esta opción online permite recorrer los monumentos y el museo del sitio en 360 grados desde cualquier parte del mundo. Pero este patrimonio mundial único es mejor conocerlo in situ y el museo es la primera parada para todo turista. A través del centro y sus exposiciones nos hacemos una idea general antes de viajar en el tiempo accediendo al interior de los tres monumentos megalíticos. El objetivo del museo es contextualizar el valor universal de los dólmenes marcado por su relación con el entorno especialmente menga y su orientación a la peña de los enamorados. Un centro que tiene desde hace unas semanas nueva directora Carmen Mora que ya trabaja en esa muestra que formará parte de la sala de exposición permanente sobre la antequera milenaria. Y antes de irnos a la información deportiva hoy ha tenido lugar la segunda carrera medioambiental de Plug-in Tour una iniciativa pionera del IES Pedro Espinosa de Antequera en la que aproximadamente 200 alumnos de cuarto de la ESO de la ciudad han tenido la oportunidad de vivir una jornada de convivencia combinando así el ejercicio al aire libre y la recogida de residuos una nueva práctica ecológica por los entornos del Parque Atalaya en la que los alumnos y profesores han recolectado unos 200 kilos de basura. La temporada oficial de karting en Andalucía comienza este próximo domingo 19 de marzo con la disputa de la primera prueba oficial del Campeonato de Andalucía 2023. Se celebrará en el circuito internacional ubicada en esta localidad. La de Campillo será la primera de las cinco pruebas planteadas para esta temporada deportiva en Andalucía y se va a dar cita a más de 70 equipos con sus pilotos mecánicos familiares y acompañantes que generarán un impacto económico durante su estancia en este municipio. Desde el Ayuntamiento de Campillo de la Consejería de Deportes tenemos y es nuestra obligación apoyar este tipo de deporte así lo entendemos y evidentemente pondremos nuestro granito de arena para que el mundo del motor y el circuito en sí pues siga creciendo en la medida de lo posible que estos dos campeonatos aunque ya estén digamos asentados en Campillo pues se siga repitiendo año tras año. Este año vamos a tener cinco pruebas de las cinco serán dos aquí en el circuito de Campillo el circuito para todos bueno es que todo el mundo desea participar porque está catalogado como bien has dicho antes como el mejor circuito de Europa. Recordar a todo el mundo que las instalaciones están abiertas para todos la entrada para el público es gratuita que invitar a todo el mundo que venga a ver esta especialidad deportiva un poco desconocida para mucha gente. Esta semana se ha presentado una nueva edición de la Bachiliada a una competición Intercentros de Atletismo impulsada por el IES José María Fernández con el apoyo del Área de Deportes del Ayuntamiento y la Federación Andaluza de esta modalidad. El próximo jueves 23 de marzo en el Centro de Tecnificación se darán citas siete centros educativos. Hace ya diez años que se inició esta aventura de la bachileada esta es la octava edición ha habido dos años de bajón porque el COVID ha impedido la continuidad pero después de los dos años de COVID pues esta es la octava edición en la que participamos. Este tipo de enseñanza aprendizaje en proyectos pues la verdad que es mucho más rico aquí habéis podido comprobar cómo se monta un evento deportivo desde su inicio desde que se plantea hasta la forma de hacer el cartel la importancia de la comunicación de las redes sociales aquí veis que tenéis hasta el canal Twitch este que es nuevo y luego pues todo lo que lo que implica pues ponerse en contacto con unos posibles participantes que en este caso son los los demás centros deportivos en definitiva hasta la entrega de medallas octava edición octava edición mismas pruebas de verdad fondo velocidad relevo salto longitud salto de altura lanzamiento de peso en chicos y en chicas premios para oro plata y bronce en cada prueba premio al mejor atleta masculino premio al mejor atleta femenino que esos premios están reservados un poco para los atletas que repiten prueba y que lo hacen bien y después el premio grada de animación un premio que es importante porque no tenemos que olvidar que aquello se ha convertido en una fiesta y esta semana también se ha presentado la trigésimo quinta edición de la milla urbana ciudad de antequera memorial francisco roldán que se disputará el próximo 25 de marzo con salida y meta en el ayuntamiento el próximo día 25 de marzo sábado por la tarde empezamos a las 6 de la tarde tendrán lugar las diferentes modalidades de la milla urbana de antequera esta milla urbana pues como en todas las ediciones anteriores tenemos categorías desde 8 años desde sub 8 en continuación hasta los veteranos las primeras salidas bueno pues son las de los niños y niñas más pequeñitos las de los 8 años que son a las 6 de la tarde y vamos saliendo de forma consecutiva hasta que a las 7 y cuarto pues tendrá lugar la última salida la última prueba que como todos sabéis bueno pues son las de los seniors ¿no? aquellos deportistas que evidentemente bueno pues pues corren bastante más y por eso hacen un recorrido más largo los recorridos son también graduados en función de la categoría y como novedad pues deciros que este año en esa bueno pues en esa apuesta del Ayuntamiento Antequera por la inclusión vamos a tener categorías también de personas con discapacidad Los cielos continuarán con intervalos nubosos durante este sábado pero sin riesgo de precipitaciones las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de máxima y los 7 de mínima en Antequera así como en la comarca oscilarán entre los 18 que se alcanzarán en campillos y cuevas bajas o los 7-8 grados de mínima en la mayor parte de localidades al caer la noche Este domingo los termómetros los termómetros anotarán una ligera subida de las temperaturas en Antequera oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 6 de mínima temperaturas similares que también se registrarán en el resto de municipios de la zona a las puertas de una semana en la que daremos la bienvenida a la primavera con temperaturas que oscilarán entre los 23 grados de máxima y los 7 de mínima Y nos despedimos con imágenes cofrades las que llegan desde la impresionante Iglesia del Carmen donde estos días la Cofradía de la Soledad celebra su triduo el de este jueves además con la toma de posesión de nuevos hermanos a la Junta Directiva y con la bendición y presentación de una nueva salla para la Virgen de la Soledad que en este año preside el altar de ese espectacular retablo barroco con la imagen del santo entierro a sus pies Con estas imágenes les decimos hasta el lunes disfruten el fin de semana ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.